Hola amigos, cualquiera que haya ido a la escuela entenderá que a veces uno quiera matar a tu profesor. Además la culpa es suya, no nos deja irnos de las clases, nos da deberes para las vacaciones, nos altera la vida, en fin. Todos los chistes son bromas, pero vamos a clase donde todos los alumnos están obsesionados con el deseo de matar a su profesor y no solo por diversión, sino con toda seriedad. Es una especie de asesinato y su principal objetivo es destruir a Koro Sensei antes de que llegue la graduación. Veamos qué tan buenos son en lo que hacen y si podrían haber hecho un mejor trabajo. Probablemente ya tenga curiosidad por saber qué les pasa a estos niños y dónde están buscando las autoridades escolares y la policía. Entonces te sorprenderá que todos estos tipos no estén actuando por sus propios motivos malvados, sino que tienen una comisión súper responsable del gobierno japonés para destruir una amenaza que podría acabar con la tierra. Koro Sensei es el profesor más extraordinario que jamás hayas visto. Es divertido, amable, fiable y comprensivo. También es un monstruo parecido a un pulpo con la cabeza de una gran cara sonriente amarilla y tentáculos en lugar de brazos y piernas. Su fuerza y su velocidad son tan elevadas que nosotros aquí en la tierra no tenemos nada con qué compararlas. Se dice que Koro Sensei fue quien voló la luna, dejando solo un mísero 30% de ella. Y si no se detiene y destruye, lo mismo le ocurrirá a nuestra tierra. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el gobierno japonés hizo todo lo posible para matar a Koro Sensei, pero aún así la fastidió. Así que el nuevo plan es dejar que la clase especial 3E encuentre una forma de eliminar al monstruo y evitar un desastre. Sorprendentemente, Koro Sensei entiende exactamente lo que está pasando y se ofrece a participar en un plan de su propia destrucción. Llega a un acuerdo con el gobierno, según el cual enseñará a la clase 3E no solo las ciencias estándar, sino también el arte de matar. Koro Sensei tiene su propia motivación. Una vez hizo una promesa a alguien importante para él de que se haría cargo de estos niños rechazados por la sociedad debido a su carácter complejo y su inclinación por el crimen. Koro cumple su palabra y enseña a sus difíciles alumnos, entre otras cosas, el amor y la amistad. Estudiar en la clase 3E no es aburrido, pero tampoco es fácil, porque tu tarea no es solo dominar el plan de estudios, sino también encontrar la manera de matar a una criatura invulnerable. Su principal superioridad es su velocidad supersónica, que hace que cualquier forma de afectar al cuerpo se convierta en un problema. No se puede tocar. Las armas ordinarias, por cierto, son inútiles, por lo tanto, todos los alumnos están armados con algo especial. Cuchillos flexibles y tiradores neumáticos que no son especialmente dañinos para las personas, pero curiosamente son peligrosos para el super profesor. Hablando de ventajas, los alumnos de la clase 3E también los tienen. En primer lugar, no tienen que temer por sus vidas, porque Koro Sensei no les hará daño por nada. Y en segundo lugar, el profesor confía en ellos ilimitadamente, lo que significa que puedes aprovecharte de ellos y recabar información sobre sus puntos débiles. Si yo fuera un estudiante, empezaría por esto mismo, estudiar lo mejor posible los puntos débiles de mi objetivo. Esto se refiere a varias formas de influir en su cuerpo y su psique. Como ya sabemos, no es buena idea confiar en los cuchillos y las pistolas, porque Koro Sensei es capaz de esquivar las balas y los golpes con la velocidad del rayo. ¿Pero qué pasa con los explosivos, los venenos, las temperaturas, los líquidos diversos y las trampas? Cuando se trata de alguien tan inusual, es muy posible que haya una forma de exposición muy inusual. Además, existe la posibilidad de frenar la velocidad del profesor desequilibrándolo para que se enfade, se moleste, se interese o se distraiga. Mejor aún si en lugar de la observación habitual, se mantiene una grabación de video encubierta de las reacciones del profesor y luego se revisa la grabación, anotando cualquier punto significativo. Si se recopila información de forma metódica y meticulosa, se puede llegar a una de las dos conclusiones posibles. O bien Koro Sensei es completa e irremediablemente invulnerable, lo que significa que puedes abandonar tus patéticos intentos de matarlo, o realmente tiene debilidades que pueden ser explotadas. Uno de los alumnos de la clase, Nagisa, un tipo inteligente, también tuvo el buen tino de averiguar todo lo que pudo sobre su Sensei. Reveló que el profesor entra fácilmente en pánico y se asusta si comete un error y su velocidad se reduce a la normal. Puede regenerarse, pero lleva tiempo, en lugar de ocurrir instantáneamente. Se siente mal cuando hace calor y es incapaz de comer alimentos calientes. No sabe nadar, aunque es excelente absorbiendo agua. También tiene una gran debilidad por las chicas guapas. Así que las debilidades de Koro Sensei no solo están ahí, son muchas. Ahora solo es cuestión de un plan de erradicación exitoso. Pero ahí es donde los estudiantes de 3E tienen un claro problema. Verás, deciden atrapar al profesor usando revistas para adultos. La idea merece un aplauso. Todo va según lo previsto. El profesor es atraído. Pero entonces, maldita sea, porque estos chicos deciden disparar. Han visto a Koro Sensei esquivar balas 100.000 veces. Incluso cuando todos los alumnos de la clase le disparaban al mismo tiempo. Deberíamos haber actuado de forma más inteligente. Por ejemplo, atrapar al profesor en una red especial con elementos punzantes que puedan herirle. Que esto funcione lo veremos un poco más tarde, cuando uno de los alumnos de Akabane Karma intercambie un amistoso pretón de manos con el Sensei y al mismo tiempo lo hiera con los objetos afilados de su palma. Pero ya que hablamos de la debilidad de Koro Sensei por el sexo femenino, podemos involucrar a Irina Gelavik, una hermosa profesora de inglés que trabaja en la escuela por encargo del gobierno y que es experta en las técnicas de seducción y asesinato. Las probabilidades de que la visión de una Sensei Irina, no tan estrictamente vestida, le haga perder la guardia, tanto como para que se le escape una bala en la cabeza, se salen de lo normal. Es un gran plan. Todos a favor. Pero en lugar de eso, los chicos intentan matar al Sensei de la manera más guay, con explosivos. Y por qué no, excepto por una cosa. ¿A quién se le ocurriría utilizar explosivos en su propia aula? Distrayendo la atención del profesor, Nagisa se acerca a él con un problema supuestamente resuelto, mientras esconde un cuchillo detrás de sus papeles. Sensei, por supuesto, esquiva el golpe, pero entonces una bomba explota en el aula. Si no fuera por la reacción del profesor que se escudó Nagisa, la víctima de la clase de asesinato, no sería un profesor monstruo en absoluto, sino un estudiante corriente. Así que tened cuidado con vuestras ideas, chicos. En realidad, una bomba es una gran cosa, pero yo elegiría un explosivo de relojería y pensaría bien dónde esconderlo. Entonces sería una cuestión de tiempo, sin nadie en el aula más que el profesor. Y por supuesto, era necesario diseñar la bomba de tal manera que diera en el blanco, con muchos fragmentos peligrosos. En este caso, puede contar con que uno de ellos vaya directamente al corazón y resulte mortal. Este plan parece complicado, pero realmente puede funcionar. Por eso debe tomarse el tiempo y el esfuerzo de prepararlo. Sería una pena dejar que una pequeña cosa se desperdicie, ¿no? No habrá una segunda oportunidad así. Sensei es inteligente y no se dejará engañar por el mismo método dos veces. Si matar con explosivos parece demasiado difícil y peligroso, yo intentaría jugar con la credulidad de Koro-sensei y su amor por sus alumnos. Uno de ellos tendría que representar un ataque de dolor agudo para que quedara claro que aquí se necesita ayuda de emergencia. Y ya sabemos que un profesor entra en pánico muy fácilmente y se vuelve vulnerable cuando se asusta, comete errores. Mientras se inclina sobre nuestro paciente imaginario y trata de averiguar qué hacer, el segundo alumno utiliza una arma eficaz y ataca por la espalda. No es muy noble, lo admito, pero está en juego la vida de todo el planeta, lo que significa que todos los medios son buenos para lograr el objetivo. Solo que quien necesita un plan astuto, el gobierno, está intentando una vez más acabar con Koro-sensei lo antes posible usando, ¿qué crees? El gobierno no es consciente de la velocidad con la que se mueve la cara sonriente, por lo que están pisando el mismo rastrillo por enésima vez. Esta vez fueron más allá y enviaron a la tarea, no a un humano, sino a una unidad de artillería estacionaria autónoma con inteligencia artificial, encarnada en la imagen de la colegiala Ritsu. Pero el resultado sigue siendo el mismo, ninguna de las balas alcanza a Koro-sensei. Para remediar otro fracaso, un nuevo estudiante, Iton es enviado a la clase 3, es del gobierno. Este chico con ojo de niño no impresiona por su fuerza muscular, pero de repente demuestra ser un digno oponente para Koro-sensei. Iton, al igual que su maestro, es capaz de hacer crecer tentáculos y en el combate uno a uno el chico no parece débil. Con un poco más de experiencia y esfuerzo, parece que realmente ganaría. Bueno, como podemos ver, los individuos incluso, los más fuertes, son inferiores a Koro-sensei en el combate individual. Así que propongo un nuevo plan colectivo para matar al profesor en el que los talentos de cada alumno serán útiles. La idea es jugar con una debilidad conocida del pulpo impresionable, a saber, su atracción por el sexo bello. La primera parte del plan depende enteramente de los chicos más valientes de la clase. Deben reunir una valiosa colección de carteles, pósters, revistas, lencería y artilugios impúdicos. Es decir, todo lo que hará que la atención del profesor cambie de dirección. Los esfuerzos del segundo grupo se centran en la preparación de la sala. Es necesario excluir la variante de escape de la víctima, lo que significa que absolutamente todo en el aula, paredes, techo, suelos, debe ser cubierto con una capa de tela antipulpo. Deben tener en cuenta que el trabajo de acabado especial de la sala se hace en secreto y se oculta a los ojos del profesor. El tercer pelotón del equipo está formado por ojeadores. Su tarea es controlar la operación, coordinar el trabajo de las unidades y avisar de cualquier emergencia. Pero para que el plan funcione necesitas una carta de triunfo que Sensei no pueda vencer. ¿Ves a dónde voy con esto? El cuarto pelotón está formado por las chicas más calientes y desinhibidas de la clase, dispuestas a desprenderse de la mayor parte de su vestuario durante un tiempo. A la hora señalada, los alumnos cuelan en la clase carteles, revistas y cualquier otra cosa que hayan conseguido reunir para una exposición súper intensa de Koro Sensei. Algunos de los objetos expuestos en la colección se pueden guardar en las paredes bajo los tutoriales y sacarlos para que todos los vean en el momento adecuado. Si el profesor se da cuenta de que está perdiendo el control e intenta escabullirse, déjalo. No puede salir si el segundo equipo tiene bien sellada la habitación con material anticoro. En la fase final de la operación, las fuerzas especiales femeninas desmoralizan al enemigo y el combatiente más frío y certero se queda con el tiro decisivo. Hay que reconocer que el plan no es sencillo y requiere mucho esfuerzo y una cuidadosa preparación. Y los alumnos de la clase 13 parecen cansados de los infructuosos intentos de eliminar a Koro Sensei. Los vemos como niños normales y despreocupados que se alegran de los juegos artificiales y de la llegada del verano. Y si se piensa estratégicamente, con razón. Un cerebro agotado no es creativo y no produce ideas geniales. Se ha dado cuenta de que a veces basta con interrumpir la resolución de un problema difícil. Basta con limpiar el polvo, regar el jarrón, dar un paseo hasta la esquina. Y la solución llega de repente como por sí sola. Por lo tanto, si tenías un trabajo difícil, no te prives del descanso y dale tiempo al restablecimiento de los recursos. Y mira, los chicos de Koro Sensei también se han beneficiado de su descanso. Ahora están preparados para poner en marcha un nuevo plan e incluso han construido una gran fortaleza improvisada para ello. Además, creen que esta vez sus posibilidades son inusualmente altas. El hecho es que el profesor perdió una apuesta con sus alumnos. No esperaba que obtuvieran tan buenas notas en los exámenes y como pago por la derrota se priva voluntariamente de varios tentáculos. Ahora queda explotar la vulnerabilidad de Koro Sensei. Los alumnos minan la fortaleza junto con el profesor. Es perfecto. Y lo que es más frustrante, en vano. El profesor utiliza la última etapa de protección y se esconde en una esfera transparente y circular. Según él, podría protegerle fácilmente incluso de la explosión de una bomba atómica. ¡Qué demonios, eh! No es difícil imaginar los sentimientos de los tipos que gastaron tanto tiempo y esfuerzo en una empresa inútil. Pero la oportunidad de eliminar a Koro Sensei se presenta a sus oponentes. Los malos han conseguido envenenar a varios estudiantes de 13 y exigen que se les entregue la esfera. A cambio del antídoto, una humillada e indefensa Najiza accede a la demanda de la escoria. ¿O no? Sí, os habéis equivocado de persona. Los alumnos de la clase 3C ya se han comido sus trucos y guían hábilmente a los sinvergüenzas cambiando el antídoto por una pelota de baloncesto. En el final de la película, el valiente Ministerio de Defensa retoma la causa. Los militares entregan el orbe con el profesor a su base secreta y permiten a los alumnos presenciar la detonación de una bomba especial y superpoderosa. Si Koro Sensei es asesinada, ¿quién enjugará las lágrimas de los niños y les ayudará a superar esta pérdida? Solo ahora me di cuenta de cuál era el punto más débil de todo el plan para eliminar al profesor por parte de los alumnos de la clase especial de asesinato 3E. Cada uno de ellos, cada vez que atacaba o pensaba en su nuevo método para matar, deseaba en su corazón algo completamente diferente. Que Koro Sensei entrara en su clase con una amplia sonrisa una y otra vez y les enseñara a ellos, los chicos rechazados y difíciles, a ser verdaderos amigos y a compartir el calor de sus corazones cálidos y puros con los demás. Un maestro así no se permitiría marcharse hasta haber enseñado a sus alumnos todo lo que sabía. Y es ahora, aún no ha llegado. Koro Sensei, el profesor invencible, queda vivo para pasar otro año con su clase y permitirles cumplir su misión de salvar la tierra, de un peligroso pulpo mutante. Y eso significa que la clase asesina tendrá que mostrar todo lo que es capaz de hacer e idear un montón de nuevos ataques mortales contra el mejor profesor del mundo. Si después de ver el video tienes alguna idea sobre cómo matar a Koro Sensei, compártela en los comentarios. Y te deseo que ocultes tus debilidades, construyas tus ventajas y sigas siendo invencible. Suscríbete al canal, consigue los likes y hasta pronto.